Hola, soy Chartitronic y estamos a 2020 ya y todavía estoy haciendo un videojuego de un gato musculoso que mata alienígenas. ¿Te lo puedes creer? A ver, ¿qué he hecho este 2020 de momento, no? Tengo un enemigo nuevo, los que me seguís en Twitter, Instagram y estas cosas ya lo habéis visto seguro, porque lo publiqué hace un par de semanas quizás, o la semana pasada, no me acuerdo muy bien. Es una especie de topo, como podéis ver, tiene la cara de Eggman, ya lo sé, es ahí el Robotnik en toda regla, pero lleva la ropa del Wario y es un topo, así que es como una cosa extraña y es un alienígena además, ¿vale? No, no sé, a mí no me preguntéis, ¿vale? Vale, aquí estáis viendo un poco el proceso de la animación y tal. Un consejo, yo le he cagado haciendo este enemigo porque lo hice ya directamente en una resolución mediocre. Lo ideal es hacer los dibujos en alta resolución y luego redimensionarlos, ¿vale? Queda muchísimo mejor, pero muchísimo mejor. El resto de personajes los he hecho así. Este no, porque soy gilipollas, básicamente, porque no me costaba nada hacerlo grande y luego pequeño. Pero lo hice así directamente, ¿y qué pasa cuando lo haces tan pequeño? Pues que el trazo queda como más sucio, no sé por qué se ve como más guarro todo. Así que, bueno, va a tener que pasar por un proceso de limpieza que me podría haber ahorrado si lo hubiese hecho ya directamente en alta resolución y luego redimensionarlo. El siguiente paso ya es poner toda la animación ya pintadito y todo en Unity, como siempre. Y como podéis ver aquí hay un poco de magia porque yo he hecho solo el dibujo en 180 grados, ¿vale? No he hecho la vuelta completa. ¿Cómo es que está dando la vuelta completa? Pues desde el propio Animator, cuando va por la mitad de la animación, he puesto que la escala se ponga a menos uno. Así se le da la vuelta y vuelven a salir los mismos frames. Se le vuelve a dar la vuelta, vuelven a salir los mismos frames y da el efecto de que está girando 360 grados cuando en realidad hay solo la mitad de fotogramas. Y eso, la escala simplemente la he girado desde el propio animador, ¿vale? No va por código ni nada. El Animator, por si no lo sabéis, puede guardar también cualquier tipo de información que tú cambies en el inspector. Entonces, la idea de este enemigo es que esté por debajo del suelo y que tú vas caminando y tocas ahí un trigger y al tocarlo, pues se genera... Bueno, no se genera, ya estará ahí esperando. Al tocar el trigger, el topo este, pues sale... ¡Bum! Y te pega un susto de la hostia o si sigues caminando, en teoría, te tiene que hacer daño o lo que sea, ¿vale? Tienes que ir con un poco de ojo. Entonces, mientras lo estaba haciendo, pensé... ¡Hostia, es un poco crudo que te salga así de la nada! Y si pongo algo para indicar que está ahí. Entonces se me ocurrió que ya que tiene un cuerno, todos los alienígenas tienen un cuerno, entonces el cuerno este, de hecho, que salga un poquito del suelo, que se asome y así, pues ya tienes una pista de que allí hay uno. Aunque habrá mucha cosa en el escenario y va a costar de ver, ¿vale? Tampoco es en plan... Esto ahí no te va a dar, ¿no? El script del enemigo este es súper, 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 súper sencillo, ¿vale? Simplemente tiene una función para que le pega un impulso para que salte para arriba y luego caiga. El resto de cosas las hereda del script enemy y así, pues ya lo hereda todo de allí, pues ya le afecta el daño del jugador, cuando le pega sale volando... Todo eso ya está en el script para todos los enemigos, ¿vale? Bueno, supongo que no hace falta decirlo, pero eso es importante que si, por ejemplo, hay un montón de cosas que van a funcionar de forma similar, tienen un solo script para todas ellas y luego, pues, hacer un script, pues, cambiando según qué cositas personalizadas de cada uno. Pero está bien que todos beban de la misma fuente. Bueno, el siguiente paso fue hacer un gizmo, básicamente porque, ya sabéis, que no pongo los enemigos directamente en el escenario, sino simplemente una indicación de dónde se tienen que spawnear, ¿vale? Para eso sirve el gizmo. Entonces, simplemente eso. Borro el topo que puse ahí de muestra y pongo el gizmo, que ahí es donde aparecerá el topo cuando toque el trigger que le toca. Yo tocaré el trigger y ¡pum! se creará aquí el topo. Porque ya sabéis que no quiero crear ni destruir la materia del juego, ¿vale? Ya los enemigos tienen que estar ahí y eso ya, ya lo he dicho en muchos vídeos. ¿Qué más? Ya para rematar, simplemente unas partículas por ahí para cuando sale debajo del suelo. Luego hay una cosa que hay que tener en cuenta, que seguramente muchos ya lo sabéis, pero bueno, yo lo digo. Y es que esto lo he hecho con la función de onTriggerEnter. Y el onTriggerEnter, si yo lo hubiese puesto en el mismo script del topo, tendría un problema. Y es que el topo tiene tres box colliders. Uno que lo tiene que tener sí o sí, porque todos los enemigos lo tienen, ¿vale? Otro, que es la hitbox que te hiere cuando te toca. Y luego hay el trigger este que sirve como para activar el topo y que salte, ¿vale? Entonces, si yo pongo onTriggerEnter en el script padre, en el del topo, si yo tocase, por ejemplo, una caja de colisión que no sea la que a mí me interesa, también saltaría al topo, ¿vale? Es decir, el onTriggerEnter toma en cuenta todos los triggers que tiene ese objeto, no solo uno. Y me estuve comiendo la cabeza un montón con lo de getContact y overlap, overlapCollider, ¿era? No sé, hay varias cosas que estuve probando para ver si desde el onTriggerEnter podías saber cuál de los triggers ha sido el que ha chocado para que sea solo ese el que tenga que funcionar. Pero no hay manera. Yo creo que al final lo mejor es pillar un script aparte, se lo pones a ese objeto que tiene el trigger que a ti te interesa, que funcione con onTriggerEnter y fuera líos. Fuera líos. Lo más fácil. Tienes un script de más, pero oye, a tomar por culo. Mucho más fácil. Si alguien conoce de todas formas una manera de detectar cuál es el trigger en el que ha entrado el objeto, que lo ponga en los comentarios, porque estaría bien que desde el mismo script del topo pudiese ponerlo ahí. Pero no sé, lo estuve probando y no... Y no, no hay manera. Y luego ya por último he conseguido un portátil y quería poner el proyecto del gato. Pero claro, era un rollo tener que estar pasando cada vez que hacía un cambio del portátil al de sobremesa, tener que pasar todo el proyecto a un pendrive firme pasando de lado para otro era una mierda. Entonces me acordé de que hay un botoncito arriba que es para hacer colaboraciones. El botón este que pone collab arriba a la derecha en Unity está ahí. Y es muy fácil de usar realmente. Tú le das ahí, le das a Startup y se te sube todo el proyecto a la nube. Entonces, a partir de ahí, cada vez que haces cambios y guardas, es importante que guardes, el icono cambia y le das a Publish Now y se suben a la nube esos cambios. Entonces, cuando tú te vas a otro ordenador, o si estás haciendo el juego con más gente, simplemente cuando abren el proyecto, actualizan y ya está. Y todos los cambios se van generando. Así puedes el mismo proyecto tenerlo en varios ordenadores o hacerlo entre varias personas y tal. No lo había probado hasta ahora. Mira que hace tiempo que tengo en Unity y no le había dado al tema. Pero bueno, ya está. Otra cosa que me llevo. Otra cosa que sé. ¿Ves? Ya empezamos aprendiendo en el 2020. Si es que este año... Es que este año es el bueno. Este año es el bueno. Y ya está. Yo creo que no me dejó nada. No me dejó nada. Así que nada. A ver qué pasa el 2020. No, acabamos de empezar, pero no sé. A ver qué pasa. Yo cada día tengo más ojeras. Es espectacular. Esto... Mira, tengo hasta lagañas. Es que no me he lavado la cara. ¿Para qué me voy a lavar la cara si no voy a salir de casa? No, acabamos de empezar. No, acabamos de empezar.